Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes mientras atraviesan este día. Que sus corazones se llenen de su amor y que encuentren alegría en las bendiciones que cada momento trae consigo. Les deseo un día lleno de fe, esperanza y la reconfortante presencia de nuestro Salvador. Dios los bendiga. En un acontecimiento notable, San Miguel, el arcángel conocido por su papel como protector y guardián, hizo una aparición sorprendente en Europa, entregando una advertencia solemne a todos los católicos que residen dentro de las fronteras de esta nación. El mensaje divino transmitido por San Miguel enfatizó la máxima precaución que se debe ejercer en relación con el manejo de la hostia dentro de los recintos de la iglesia, especialmente durante la hora de las 5 de la tarde. Este periodo de tiempo específico parecía tener una importancia significativa, indicando una posible vulnerabilidad o riesgo asociado con la administración o distribución de la hostia en esta hora. La urgencia de la advertencia de San Miguel envió ondas de preocupación a lo largo de la comunidad católica, provocando discusiones fervientes e investigaciones sobre la naturaleza de la amenaza y las medidas necesarias para abordarla. Los creyentes se encontraron lidiando con la gravedad de la situación, contemplando las implicaciones espirituales más profundas y la necesidad de vigilancia para salvaguardar la santidad de la Eucaristía. Para asegurarse de que la mayor cantidad de personas posible vean este vídeo. Les pido que se tomen un momento para compartir este vídeo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque sus corazones y los ayude a acercarse a la conversión de almas y de pecadores. Si creen en esto, por favor escriban amén. Filipenses 4, 6-7 Por nada estén afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Antes de llegar a la parte principal de este vídeo, vamos a unirnos y orar. Oh querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti, para que siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. Obtén para mí una gran pureza de corazón y un amor ferviente por la vida interior. Señor Jesucristo, toma toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo lo que tengo y aprecio me lo has dado. Lo entrego todo para ser guiado por tu voluntad. Tu gracia y tu amor son suficientes para mí. Dame esto, Señor Jesús, y no pido nada más. M. En medio de la incertidumbre y la aprensión, los fieles recurrieron a la oración y la introspección, buscando la guía y protección divinas frente a esta revelación misteriosa de San Miguel. Ahora, el mensaje será compartido con todos ustedes. Amados hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, están ocurriendo eventos significativos y graves de todo tipo en la historia humana. Los eventos les ayudarán a darse cuenta de que lo que está sucediendo no es típico y que son indicadores de los tiempos en los que están viviendo. No estoy hablando del fin del mundo, ya que todavía no ha ocurrido. Debo advertirles que tengan cuidado con el diablo en la iglesia, a las 5 de la tarde. El diablo atacará y tocará todas las hostias en la iglesia. Por lo tanto, en este momento, deben tener cuidado y leer la Santa Biblia con palabras de bendición. En un mensaje solemne y urgente, se desarrolló una historia de advertencia, instando a los devotos a adoptar una postura de precaución inquebrantable y preparación devota durante este periodo de vulnerabilidad. El curso de acción prescrito implicaba el compromiso devoto con la Santa Biblia, sus versículos sagrados sirviendo como un escudo protector contra el inminente asalto espiritual. A través de la recitación de palabras benditas y el estudio devoto de las Escrituras, los creyentes fueron capacitados para invocar protección divina y fortaleza frente a las maquinaciones del mal. Este llamado a las armas espirituales resonó en toda la congregación, encendiendo una dedicación ferviente a la oración y al estudio de las Escrituras como medio para salvaguardar la pureza de la Iglesia y preservar la santidad de las sagradas formas contra la oscuridad que se cernía. Cuando el diablo toque el pan sagrado en la Iglesia, todo se sentirá extraño. Será casi como si el aire se volviera pesado y difícil de respirar. La gente se sentirá nerviosa a medida que el reloj se acerque a las 5 de la tarde, sabiendo que algo malo está a punto de suceder. De repente, un viento frío sopla por la Iglesia, haciendo que todos tiemblen. La gente verá una sombra oscura moviéndose en las paredes, haciéndolos sentir asustados. Entonces, sentirán como si el tiempo se detuviera por un momento. La gente escuchará una voz tranquila, pero sonará malvada. Y luego, todos sentirán una sensación espeluznante cuando el toque del diablo alcance el pan sagrado. La gente no podrá creer lo que ve, y la Iglesia quedará en silencio. La gente murmurará oraciones, sintiéndose tristes y enojados por lo que sucedió. Será un momento que nadie jamás olvidará. Hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, están empezando a darse cuenta de que lo que está sucediendo no es normal y que estos son indicadores y señales, de los tiempos en los que están viviendo. Grandes y graves eventos de todo tipo están comenzando entre la gente. No estoy hablando del fin del mundo porque aún no ha sucedido. Los amo, los bendigo y los protejo. La cita de un Pedro 5, 8 sirve como un recordatorio conmovedor de la batalla espiritual siempre presente que enfrentan los creyentes. Alienta a las personas a mantenerse vigilantes y tener claridad mental para resistir las tentaciones y ataques. Del diablo, quien es retratado como un león rugiente que busca devorar a aquellos que son vulnerables. Esta imagen subraya la naturaleza depredadora del mal, resaltando la necesidad de que los creyentes permanezcan firmes en su fe y se protejan activamente contra las amenazas espirituales. Ahora, unámonos y oremos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio, que Dios lo reprenda. Humildemente te lo pedimos, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. Amén. Oh glorioso San Miguel, poderoso príncipe de los ejércitos celestiales, defensor de la fe y guardián de nuestras almas, hoy acudimos a ti con humildad y devoción. Tú, que con tu espada flamígera derrotaste a Lucifer y a todos los espíritus malignos que se rebelaron contra Dios, escucha nuestras súplicas y acude en nuestra ayuda en este momento de necesidad. Te imploramos, oh valiente guerrero del cielo, que intercedas ante el trono del Altísimo en nuestro nombre. Protege nuestra fe de toda fuerza oscura que busque corromperla y apartarnos del camino de la verdad. Con tu poderosa armadura y tu escudo invencible, líbranos de todo mal y peligro que aceche nuestras vidas. Oh San Miguel, custodio fiel de la Iglesia de Cristo, vela sobre nuestro Santo Padre, los obispos, sacerdotes y religiosos, así como sobre todos los fieles que conformamos el cuerpo místico de Cristo. Con tu espada defiende a la Iglesia de los ataques del enemigo y fortalece nuestra comunión con Dios y con los santos. En este mundo lleno de tentaciones y peligros, te pedimos que nos asistas en la lucha espiritual contra el pecado y la maldad. Ilumina nuestros corazones con la luz de la verdad, para que podamos discernir el bien del mal y seguir siempre el camino de la virtud y la santidad. Gracias por ver nuestro vídeo y extendemos nuestro sincero agradecimiento por compartir la fe católica con nuestro equipo. Que los mensajes compartidos inspiren y fortalezcan tu camino de fe. Mantente bendecido y conectado en el amor y las enseñanzas de la tradición católica. Dios los bendiga. ¡Gracias!